Se empezó a discutir en una problemática vigente que tenía que ver con la salida laboral de los nuevos egresados. Hoy la universidad históricamente dejó ser preocupados de tratar de formar con conocimientos y adoptar de expertis a personas para que después puedan ejercer en el campo profesional. Y ahí se agotaba la tarea de la universidad o de los institutos o de otra organización que puede trabajar en el ámbito educativo. Los tiempos fueron cambiando y obligaron a pensar nuevas respuestas. Yo soy Raúl Rousseau, soy responsable por la Universidad Autónoma de Entre Ríos del programa Crédito Joven. Estoy a cargo del área de capacitación de Entre Universidades en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria. Bueno, viniste aquí a Aldea San Antonio a contaros un poco de qué se trata este programa recientemente lanzado. Sí, esta es una iniciativa que en el mes hace escasos 20 días, 30 días lanzó desde el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de la Juventud y la UADER, con la intención de favorecer lo que es el ejercicio profesional en el ámbito de los privados, de las personas que han tenido una carrera de grado o pregrado, tecnicatura, licenciatura o ingeniería. Bueno, estamos promoviendo esta herramienta que básicamente lo que apunta es tratar de generar posibilidades de inclusión y desarrollo laboral. Bueno, ¿a quién les está dirigido el Crédito Joven? A todas las personas comprendidas entre los 21 y 35 años de edad que hayan terminado una carrera, una tecnicatura, una licenciatura, una carrera, un profesorado, digamos un título intermedio que de algún modo pueda ejercer profesionalmente a través de su especialidad. ¿Y para qué es el crédito? Básicamente apunta a poder dar herramientas, a comprar equipamiento, mobiliarios, insumos, para que puedan desarrollar una actividad acorde a su formación, de modo de darle esa parte que le falta para poder lanzarse en el ámbito privado. No hay nada que diga que no se puede, si lo que no financia obviamente son alquileres, ni compra de vehículos, ni nada por el estilo. ¿Hace poquito se lanzó? ¿Ya hay más de 100 proyectos presentados? Sí, en 20 días ya hemos superado más de 100 presentaciones de carpetas que ya fueron todas evaluadas, lo cual habla de una importante aceptación de la propuesta. Estamos hablando que hay propuestas de toda la provincia, la modalidad ha sido muy áclico, que cualquiera puede presentar mandando un correo electrónico, se hacen entrevistas, se ha armado una logística bastante importante y la verdad que estamos más que contentos por la aceptación y la gran presentación que ha habido. Bueno, puntualmente aquí hicieron la presentación, pero cualquiera que esté viendo la nota ahora se puede contactar a través de internet y acceder a todas las condiciones y bueno, las cosas para el otorgamiento, ¿es verdad? Exactamente, no hay ninguna fecha de cierre, está totalmente abierto, entre la página del Aguadro, el Ministerio de Desarrollo Social, seguir las indicaciones que están en pantalla y bueno, estarían iniciando sin ningún tipo de inconveniente, teniendo esta posibilidad. ¿Financiación sin interés? Hasta 10.000 pesos a cero tasa de interés con dos meses de gracia a pagar en 18 cuotas y hasta 15.000 pesos con una tasa interanual de 6% a pagar en 18 cuotas con dos meses de gracia. De lo que has visto, ¿qué tipo de proyectos se han presentado? Lo más variado, tenemos más de 40 carreras distintas que se han presentado y son todas acuerdas a su necesidad y a su especificidad profesional, realmente estamos más que contentos y lo que habla de que será una propuesta donde uno dice que es lo que necesita y no nosotros le decimos lo que tienen que tener, habla de la posibilidad de ser ágil, dinámica y realmente se ayorna a lo que uno pretende como profesional. Así es hincapié en el tema de la elaboración del proyecto, porque inclusive dabas el ejemplo hace un ratito de que por ahí uno quiere instalar una farmacia y no se dio cuenta que primero necesitaba las habilitaciones y después puede llegar a tener inconvenientes. Sí, estos créditos no apuntan a ser herramientas financieras para hacer cualquier actividad, apuntan a favorecer condiciones para el ejercicio profesional. Entonces lo que se hace, se evalúa qué es lo que quiere hacer el profesional, la factibilidad que tiene y el estudio, la proyección para realmente ser sustentable. Esto es un crédito, no es un subsidio a lo cual se tiene que devolver, hay obligaciones que uno toma compromiso y bueno, la idea es que esto tiene un doble carácter, que es solidario, por un lado, responsable, responsable en el sentido de que me hago cargo de tomar la decisión de emprenderme en el ámbito privado y solidario porque mi aporte, si lo cumplo, va a permitir que otras personas puedan tener nuevos créditos. Bueno, más información, decínnosla correctamente en la página web o en el correo electrónico. www.wader.org.ar o si no, www.desarrollosocial.org.ar Si un profesional, en determinada carrera, supongamos, un quinesiólogo, que es lo primero que se viene en este momento en la página, quiere comprar una maquinaria para prestar su servicio en el ámbito privado, a modo domiciliario o generado, puede pedir un crédito de hasta 15.000, hasta 10.000 pesos a tasa cero, a devolver en 18 cuotas, o hasta 15.000 pesos a un 6% de interés anual. Puntos de Vista 364